La primera parte, porque todo esto está asociado a la violencia mapuche y al narcotráfico, mirá. Chile se está volviendo invivible. La frase contundente y dramática fue expresada en las últimas horas por una víctima de violencia en Chile. Las imágenes que estamos observando corresponden al momento en que una mujer, con sus dos pequeños hijos de 8 y 6 años, fue obligada por delincuentes a bajar del auto en un viaducto. Mientras los malhechores escapaban de la escena con el botín, Alicia, la madre desesperada, era auxiliada por testigos del incidente que se volvió viral y es símbolo del incremento de la delincuencia desde que el presidente Gabriel Boric llegó a la Casa de la Moneda. El violento robo sucedió cuando la mujer conducía por la autopista Los Libertadores, ubicada en Santiago de Chile. En ese país, la policía llama encerrona al método de robo de vehículos que consiste en bloquear el paso de la víctima y abordar, a mano armada, a los ocupantes para tomar el control del vehículo. Este es un delito en aumento en Chile. En el video se alcanza a escuchar a uno de los pequeños manifestando «Mamá, ¿dónde está el auto?» mientras lloraba por el robo. La policía de carabineros informó que el vehículo sustraído fue encontrado en la comuna de Recoleta gracias a su GPS. Desde hace meses, Chile es afectado por una crisis de seguridad pública y delincuencia de la que no se tenía registro. Nos están robando felicidad y libertad. Chile se vuelve invivible. Cada día, más caos. La policía misma nos dice que no pueden hacer nada. Nadie, ni gobierno ni políticos, nadie hace nada con este tipo de cosas, aseguran las víctimas ante las cámaras de televisión. A tres años del estallido social, los chilenos sienten que casi todas las demandas de entonces permanecen pendientes y que hay situaciones de desborde que superan a las del gobierno anterior. Por ejemplo, la inseguridad. Los vecinos de Santiago, pero también de otras grandes ciudades, lo describen así. Antes de la llegada de Borix a la presidencia, se podía pasear por Santiago, caminar por la noche sin temor. Luego, solo en vehículo, y en la actualidad, prefieren no salir por los robos violentos. Como ocurre en México y Colombia, en Chile, sobre todo en la zona de la Araucanía, donde la violencia mapuche no cesa, aumentó la demanda de blindajes de autos. La violencia, que está asociada al desembarco de carteles de la droga, que a su vez converge con las organizaciones mapuche, son los responsables de una gran fuga de capitales por parte de empresas y particulares. Las nuevas inversiones están destinadas principalmente a Brasil y Miami. Santiago de Chile vivió una de las peores olas de inseguridad en 20 años de la mano de la encerrona de autos, asaltos y homicidios. Un informe del Ministerio del Interior revela que en Chile, los homicidios aumentaron un 70% y que los robos con violencia y los tiroteos no han cesado. Todo lo contrario, parecen ser más frecuentes. Gracias por ver el video.